Voy a vivir, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir, oh, no Vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir, oh, no Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivir la llave O la ley, o la baila Vivir mi vida Hola, la ley O la Vivir mi vida O la ley, o la baila Vivir mi vida Hola, la ley Vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena su vida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Vivir mi vida La, 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 la Vivir mi vida La, 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 la Vivir mi vida La, 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 la Vivir mi vida La, 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 la Vivir mi vida Gracias.